Le estoy haciendo una entrevista, no pasa nada malo. Dígame, ¿qué opinas de Pablo? Sí, soy Pablo, soy el entrevistador. Y queríamos corroborar información que nos ha dado su hija acerca de si a ella le gustaba el perreo. ¿Usted sabe si le gusta o no? No sé si a mi hija le gusta, pero a mí me gusta como mierda. ¿Cómo qué mierda habla? Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y el que aspira a talco, Fakironics. Y el día de hoy tenemos una entrevista en la que podrás ver diferentes personas respondiendo preguntas random. Venga, acompáñame y disfruta de esta poderosa entrevista diseñada para que tú y tus amigos se entretengan. ¡Chao! ¿Dónde está tu papá? En la casa. ¿En la casa? ¿Y dónde está su casa? Aquí, en Perú. ¿Y por qué hablas inglés si es peruviario? No, es americano. ¿Es americano? Sí, sí. ¿Y tú eres peruana? Sí, yo soy peruana. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué bonita eres? Gracias. Lo sabía. ¿No sabías? No, gracias. ¿Tú piensas qué bonita? Obvio. Si no, no estarías aquí. Así es. O sea, estás diciendo que no saldrías con una mujer fea. No, tampoco, también. ¿Y por qué estás con una bonita? Escúchame, acá la verdadera incógnita es que tú apareciste en nuestro canal. Sí. Hace años. Hace dos años. Hace dos años. No, oye, te voy a tirar despacito, despacito. Despacio, 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 despacito. Y fuiste torteada, pues. Fuiste torteada por Pauli. Sí, ti. ¿Y te gustó el torteo? El troleo que me hiciste, sí, porque me hice cinco soles y después perdí. Oh, pero son cinco lucas, ¿eh? No era cualquier huevada. Es más, tú me preguntaste, ¿cuánto gana tu canal? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y yo te respondí, puta, nada. Nada, no ganamos nada. Para ganar cinco soles es porque no ganas nada. Ahora ya la cosa cambió, ¿ves? ¿Ya ganas? ¿Ya ganas? No. Entonces no me gusta la alarma. Es amor al arte esta huevada. ¿Por qué estás estresado? Porque estudio y trabajo a la vez y... Ah, chucha. No me gusta la vida adulta, así que... ¿No te gusta la vida adulta? No me gusta. ¿Para qué creces, pero... Puta. Oye, ¿saben qué sería lo caso? Que ustedes dos tengan hijos. Ah. Sería, puta, sería... No hablábamos de eso. Sería un cruce... No entre los dos, sino cada uno en su vida. No, no, entre los dos, huevo. Porque sería un cruce brutal, pues. Sería como que cruzas un cocker con un shih tzu. ¿Un shih tzu? Sí. No, shih tzu. Ah, bueno. Un perrito chino. ¿También pekinés? ¿También pekinés? También. Ah, a ver, di algo en chino. Ni hao. Esa es hola, ¿no? Obvio. Ni hao ma. Ni hao ma. Ah. ¿Ya no va a guanar ya? Todo bien. ¿Y qué significa? Arroz con leche. Puta, ¿cómo sabe, huevo? Uy, qué chino, ¿no? Qué huevo, claro, huevo. Te voy a poner un dato. Dime. ¿Causa? ¿Causa? Amigo del barrio es actor porno. ¿Cómo se llama? Su nombre artístico, pues. ¿Nome artístico? Jordan Sex. ¿Jordan Sex? Sí. ¿Su nombre normal? Ah, Jason. Jason. ¿Jason qué? Villegas. Jason Villegas. Bien, ¿ah? Expuesto, exponiendo actores porno. ¿Tú come el tallolín saltado? Come el gato, pelo, todo. Lico, 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 lico. Liquísimo. ¿Tú serías actor porno? No, ni cagando. ¿Por qué? ¿No lo haces? Porque, puta, mi flaca lo vería, pues. ¿Y si no tú eras flaca? Si no se viera flaca, ahí serías. ¿Qué serías? Ahí sí. Como la hueva. ¿Y cuánto cobrarías? ¿Cuál sería tu tarifa? Como sería principiante, sería 60 dólares. ¿60 dólares? Sí, porque así comienza mi pata. Así comenzó. ¿Así comenzó? Ajá. Está bien. 60 dólares es una buena cifra, weón. En un fin de semana te haces unos 10 polvos, putas. ¿Has triplicado tus ganancias? He triplicado hasta más que el jefe, weón. ¿Más que el jefe? Más que el jefe. Hermano, estás perdiendo money, tiempo, oportunidades. De ley, cierto. Te acabo de abrir la mente. ¿Eres un visionario? No, hermano, es que yo estoy acá ayudando a la gente a emprender. Visionario es te cojudo. Oye, tengo una pregunta para ti. ¿Serías actriz porno? Sí. ¿Sí? Sí. Qué bien. ¿Cuál sería tu nombre? Azul. Azul. Ah, qué bien, ¿ah? ¿Por qué azul? ¿Por qué azul? Porque... ¿Me tienes azul o qué? Mi papá me dijo que de chiquita antes de nacer me quiso poner azul. ¿Y qué? ¿En honor a tu viejo? Sí. ¿Pero no se va a paltear de verte así en una pantalla triple X con su nombre? Mientras haga plata. ¿Ah, sí, normal? ¿Vas a estar orgulloso de tu...? Sí, estoy orgulloso de mí porque... ¿De tu emprendimiento? Hola, chicas, ¿cómo están? Bien. ¿Qué haces por la vida? Estudio medicina. ¿En serio? ¿Tú también? Sí. ¿En qué año de medicina están? Quinto año. ¿Quinto año? O sea, ya han visto gente sin piel... Sí, todo eso. ¿Es cierto que los de medicina andan viendo cadáveres? Es cierto. ¿Los que tienen una piscina de cadáveres? Sí. ¿Eso no les da pesadillas? No. ¿A los cadáveres les han tenido que agarrar todo? Literalmente todo. ¿Literalmente todo? ¿Areas genitales también? Obviamente. ¿Y qué se siente agarrar el... ¿Qué se siente agarrar el mie... ¿El miembro? ¿Un miembro muerto? Como todos, pues. ¿Por qué lo dices? Porque siempre está muerto. Y ahí vive. Sí. Con razón. ¿Tú también has agarrado? Sí. ¿Y qué se siente? ¿Huele mal? Lo he disecado. ¿Lo has disecado? Sí. ¿Como parte de tu vida universitaria o por un hobby? Por un hobby. ¿Por un hobby? ¿Has alguna vez grabado algún... algún momento tuyo íntimo? Sí. ¿Qué tal te fue en tu grabación casera? ¿Piensas que es un buen material para... para entrar al negocio? No sé, se lo quedó mi ex. ¿Tu ex tiene... ¿Tu ex tiene ese video? Sí, yo no. Pero ese es peligrosísimo. Ah, no sé. Si llega a salir, pucha, lo demanda. ¡Puta madre, weón! Oye, ¿tú sabes qué esa weá se llama? Pese el famoso... el pack. O sea, ¿tienes tu pack? Yo no, eh. Chicos, muchas gracias. De nada. ¡Sai chien! ¡Sai chien! ¿Qué significa? Vete a la mierda. Más o menos. No, ya, ¿pero cómo se dice vete a la mierda? No sé, ¿traductor? Ni yo sé. No hablo muy chino. Ah, ya, ok. O sea, eres un chino, bamba. Original, pero... Un poco fallado. Porque te ves muy oscuro para ser chino, la verdad. De chibolo, puta. Todos los días vago. Las consecuencias. ¿Vago? ¿Qué tiene que ver, weón? Salí todos los días. ¿Te quemaste? Ajá. Ay, ya, ya, ok. Ahora todo tiene sentido, weón. Entonces tú también eres vago, Fakia. Vagazo. Pero, weón, definitivamente no. Ese, si, si, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo llegas a ver? Ni siquiera se ve, weón. No se puede. No se puede. Lo veo blanco, digo. ¿Lo ves blanco? Lo veo blanco. Es la coca. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria. Parece una chica muy jovial, alegre. Sí. Entretenida. Sí, me lo han dicho. ¿Sí? Sí. ¿Guerguera? No, tampoco, tampoco. No, ya no. Pero sí es, ¿no? Sí, sí es. Un poquito, mamá. A veces. Que te guste el perreo. No, no, no. Eso no. Santita, de casa. ¿De casa? Sí. ¿Tu mamá podría confirmar eso? Claro. ¿La podemos llamar? Ya. A ver. ¿La tu mamá? ¿En serio? Sí, normal, ¿no? ¿Cómo se llama tú, mamá? Paola. Paola. Lindo nombre, ¿eh? Gracias. Aló, Paola. Señora Paola, ¿cómo le va? Hola. Hola, estoy acá con su hija. Le estoy haciendo una entrevista. No pasa nada malo. Dígame, ¿qué opinas de Pablo? Sí, soy Pablo, soy el entrevistador. Y queríamos corroborar información que nos ha dado su hija. Acerca de si a ella le gustaba el perreo. ¿Usted sabe si le gusta o no? No sé si a mi hija le gusta, pero a mí me gusta como mierda. ¿Cómo se llama? Eh, perfecto. Oye, muchas gracias por la info, ¿eh? Ya. Bueno, bújeme en mi video, sé que se quisiera. Está bien, señora Paola. Muchas gracias. Ya, chao, mamá. Ya, chao, chao. Ya, chao, ya, chao. De puta madre tu mamá. Sí, es la cancha de su madre. Sí, de verdad. Síganla, tiene su tiktok ahí. ¿Tiene tiktok? Sí. ¿Pero lanzalo, ve? No, no, no. No, 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 falta, falta. O de verdad. Leonor Pacheco, síganla. ¿Leonor Pacheco? Sí. Ah, man, ya. Ahí está, mi tía Leonor. Oye, ¿te molestaría que yo sea tu papá? ¿Podrías lanzarte un grito? No, qué vergüenza. ¿Le oyes? No. Oh, yeah. Tú no repite lo que yo. Oh, yeah. No, no. Ya, te doy sin con Lucas y dices, oh, yeah. No, pero disolete. Ya tienes. Ay, no, no, no lo hago. Ya, ya. Sí, papi, sí. ¿Qué te dices? Sí, papi, sí. Bien, bien. ¡Va a correr con chacu, madre! Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este Poderosísimo video, como siempre Yo soy poli, detrás de cámaras está el gran, el único El incomparable, y el que mide Metro con 43 centímetros Fucking Ronix, y nos veremos En un siguiente video No le voy a decir nada Sobre los likes, los comentarios Ni nada por el estilo, no llega el huevo En realidad lo único que queremos es que te diviertas Y te vaciles, nos vemos, chau ¿Saldrías conmigo? No. ¿Por qué? No reconozco. Pero puta Así a simple vista, ¿ves? ¿Que soy feo? No. Entonces ¿Tú piensas que soy feo? No. ¿Tú sí saldrías conmigo? Detrás de cámaras Y delante. Un poquito más Para la privacidad Ok. Chino Caleta